Fiesta, pero con el TUM 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 El sol que mañana merece y luego da su pelo la suave brisa Tum-tum seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna sacó El sol que se está ocultando y llega todo el tiempo para mirarla Tum-tum todos estremecen y todos iluminan con su sonrisa El sol que va a ganar merece y luego su pelo la suave brisa Tum-tum seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna sacó El sol que se está ocultando y llega todo el tiempo para mirarla Tum-tum todos estremecen y todos iluminan con su sonrisa El sol que va a ganar merece y luego su pelo la suave brisa Tum-tum la-la-la-la Tum-tum la-la-la-la Tum-tum la-la-la Tum-tum la-la-la Tum-tum la-la-la-la Llegamos con el rimo y el chavo Y opens Barcelona Gracias.